Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 28 de junio Y despertó Jacob de su sueño y dijo Ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabía. Génesis capítulo 28 versículo 16 Dios no habita en el espacio, por eso no se mueve como un cohete, ni como un rayo de luz que llega desde algún lugar remoto y parte hacia la lejanía. Dios contiene toda lejanía y todas las distancias en su propio corazón, su gran corazón. Así que, ¿por qué sentimos que Dios está lejos? Esa causa de la disparidad entre Él y nosotros. Hay en nosotros una falta de semejanza con la que Dios no puede estar en comunión ni llamarnos hijos suyos. En la práctica, percibimos esa diferencia de naturaleza. Por eso es que Dios nos parece lejano. La cercanía con Dios no es asunto de geografía o astronomía ni de espacio exterior. Es, más bien, algo espiritual que tiene que ver con la naturaleza. Por eso podemos orar Acércame a ti. No estamos pidiendo en oración que Dios baje desde algún lugar remoto. Sabemos que Dios está aquí. Ahora, Jesús dijo, Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pienso en Jacob cuando se encontró con Dios en lo que llamamos la escalera de Jacob. Al despertar de ese sueño, dijo, Jehová está en este lugar y no lo sabía. No dijo que Dios había venido a ese lugar. Dijo, Jehová está en ese lugar. Oh, tú, en cuya presencia mi alma se deleita, a quien llamo en mi aflicción, mi consuelo durante el día, mi cántico en la noche, mi esperanza, mi salvación, mi todo. Joseph Swain Oremos Amado Dios, saber que estás conmigo ahora y siempre trae gozo y alegría a mi vida. No temo porque tú estás cerca. Aleluya, aleluya, amén. Amado Dios, Amado Dios,